Señor Presidente, usted llora por sus hijos, pero no ha sido capaz de derramar una sola lágrima por el país. Llora porque fue descubierta la corrupción de su familia, por la debacle de su régimen y el fracaso de su proyecto autoritario. Se sabe derrotado, desenmascarado y por eso llora. Pero usted no tiene derecho a llorar. No tiene derecho porque ha vestido al país de harapos, ha multiplicado el hambre y nos ha hecho sentir vergüenza por el gobierno que tenemos. Ha convertido la República en un cementerio. Allí están los niños con cáncer y las víctimas del crimen organizado que usted ha cobijado. No es un jefe de Estado, es un impostor que ha degradado como nadie la investidura presidencial. Por cierto, dígale a sus senadores y a Claudia Sheinbaum que usted no es la encarnación de la patria. La mediocridad no es el espejo en el que se quiere mirar México. La tragedia es estar gobernado por una familia que llegó al poder engañando a todos. Que inventó un exitoso guión donde los actores se vistieron de Morelos y Juárez para decir que representaban a los más pobres. Bravo y mil veces bravo. Solo que ya empezó a caer el telón. Las mansiones de Texas son la punta del iceberg de una familia que se beneficia del poder. Que le pregunten a Carlos Romero de Shams cuánto le costó quedar impune. Siga llorando, señor presidente, porque en su régimen el nepotismo y la corrupción alcanzan niveles insultantes. Ningún presidente priista o panista se atrevió a tanto. Bravo, otra vez bravo. Creíamos que los hijos de un luchador social estarían en la Sierra Tarahumara atendiendo a los más pobres. Pero, oh sorpresa, se dedican a hacer negocios con poderosos grupos empresariales. México vive una de sus peores tragedias. Están secuestradas instituciones y democracia. El futuro del país depende de un hombre enfermo y desesperado que ya no piensa bien. El presidente llora por él. Y por México, ¿quién llora?